Cada dos por tres va a aparecer el link por el chat. Simplemente cuando Salsa le clicáis y os manda directamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿qué pasa con estas dos familias? ¡Gracias! Y lo que sea que se llama. Es más de un poco de un poco de un poco. Un viejo que están tratando de entrar en el medio de ellos. Si se juega bien, ¿quién podrá obtenerle algo de dinero? ¿No podrán resistir a un escamón a esos dos? ¿A qué te refieres, Chango? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Hola. Bueno, un poco de frecuencia. ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ah! ¡Vamos a trabajar! ¡Claro! Vale, mantémoslo tranquilo y seguidme, chicos. Entonces, nunca hemos decidido... ¿Es la pequeña chica que quieres, o la harlot? Ah, por supuesto, sabes que me gusta la harlot. Eres el único. ¡Eres un montón de malditos pecadores en el corazón, Zelotia! Ahora, ¿dónde está? ¡Ah! Ah, ¡está de pronto, stranger! ¡Eres un montón de malditos pecadores! ¡Eres un montón de malditos! ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡No es tan malditos! ¡El hombre, no! ¡Vamos arriba! ¡No, espera. Espera hasta que me haya tomado malditos. ¡Se ven como yo no me conocemos! ¡Oh, no, no. No, 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 no. ¿Qué pensaste? ¡No! ¡Abre! 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 ¡Vamos! ¿Cómo está pasando ahí? ¡Todo lentamente! Deberías abrir esa puerta ahora mismo. Estoy casi justo. ¡Cállate! Pero vamos que no se quiera! No hay nada, ¿está bien? ¿Está bien? ¡Qué tendré! ¡Ah, ya está. Perfecto! ¡Que se quiera! ¡Está bien! ¡Uno alguien viene asegurando que la chica se vea con su propio! ¡Ven aquí! ¡Abre las botas de cerro! ¡Ahora! ¡El... el... el manager hace eso! ¡Dios... el manager! ¿Ahora qué? Creo que los voy a romper o los voy a romper. ¡Suscríbete! Voy a ser tan rápido como puedo. Sí, creo que debería ser capaz de romperlos. Bien, pero debes ser rápido. ¡Vamos a abrir más! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? Voy así rápido como puedo. Esto es lento, pero es caliente. Bien. ¿Cuánto tiempo tienes? No lo sé. ¿Cómo? Cuatro mil pavos más... Cuatro mil pavos más... No. 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 ¡Estamos llegando! ¡Unos más minutos más! ¡Eso es otro, Cleo! ¡Eso es muy bueno! ¿Cuánto tiempo? ¡Nos de ahí! ¡Ok! ¿Crees que eso es suficiente ahora? Quizás. No es suficiente. Bueno, estoy listo para salir de aquí cuando estés. Perfecto. La última. Penúltima. De hecho. La última. ¡Bien! ¡Nos tenemos que mover! Perfecto. Y tengo a 1000 paugos más. ¡Suscríbete! ¿Quién es el que...? ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien se ha robado! ¡Alguien se ha robado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alguien se ha robado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen provecho, pues! ¿Ves más de ellos? ¡No, no, no! ¡Cuánto el fusil bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si, de hecho le he hecho la broma de todo el mundo que llega hoy es de México, me parece bastante tirónico y estamos vivos y estamos pagados no veo el problema y eso es el problema esto es un buen tomo eso estará contento incluso si hubiera un montón de problemas ah, fue divertido tal vez estás bien ahora, vayamos, fuera de aquí tengo otro negocio para atender no vayamos directamente al campo y asegúrate de que no sigas ah, ok esto es Downs no sé cuándo he perdido el sombrero y dos incluso te doy no te preocupes vale 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 ¡Suscríbete! ¿Estás bien, chico? ¡No! Mi marido no está caliente en la tierra, y te vuelves aquí. Archie, casi pagué lo que pagué. Tu marido sabía las reglas cuando tomó ese dinero. Ahora, me siento muy desgraciado por la manera que las cosas se han convertido. Pero él tenía una opción. No es mi culpa por la manera que el mundo está. No tenía una opción. Él era bueno y lo hizo bien. No había una opción en eso. Por cierto, ahí tienes el link del whatsapp. No tienes una opción. Hablas como si el matrimonio fuera algo que me importaba. ¿Alguna pregunta sobre la eternidad? Debería. Espero que esté caliente y terrible, señora Downes. Sin embargo, me siento que he vendido una tasa falsa. Ahora, por favor. Dame ese dinero. O sea, tienes un ojo malo o un poco de respeto. ¿Qué es, chico? No tengo un ojo malo. No respeto por la vida de ti. Bueno, tal vez cuando tu madre se terminó morir con tu padre, yo la mantengo en blanco. ¿En tu nombre? ¿Puedes pensar en ese tipo? Bueno, tal vez lo vas, señor. Y tal vez otros eventos van a pasar. Puedes estar en esos libros, porque marcó mis palabras sobre esto. Vengeance es un juego de idiota. Ah, mrs. Downes, gracias por vuestra punctualidad. Es cerca de Dios, ¿no? Eso es cleanidad. Sí. Yo tengo que tomar tu palabra sobre eso. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Esos caballos son salvajes Esos caballos son salvajes John necesita hacer algo para Dutch ahora, así que Hosea quiere que te acompañe a él en vez de Parece que hay mucho que pasar Tienes que contar conmigo Gracias Tienes que llegar conmigo Y ya están en la belleza Y ya están en la belleza Un saludo sin problemas ¡Other! Voy a volver a mi trabajo. No vas a convertirnos en, ¿verdad? Pero tuve una ex pareja que era rusa. Y su familia hablaba ruso. Pero de esta hacen muchísimo. Rello, estamos en... 2024, esto pasó... Yo... Deje a esa persona... Bueno... Cortamos... En 2021. ¿Qué haces? Debería de donde vino. ¿Por qué? No tengo un mercado para ello. Ellos lo hicieron. Deben tener a alguien para venderlo también. Las cosas parecen un poco solos aquí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Nos vemos luego! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Gracias.